Hola que tal buenas tardes Wellington Carpio con un boletín de noticias se entregó este lunes a través de la comisión de derechos humanos Luis Alexander Lambert alias la falacia este hombre actuó con otros dos en el caso del miembro de la escolta de los suegros del presidente danilo medina tenemos a nuestra compañera patricia pérez buenas tardes gracias Wellington y muy buenas tardes así es nos encontramos justo en este momento en la casa del señor virgilio al manzar quien en este momento está siendo sirviendo de mediador para la entrega de luis alexander lambert el joven que está involucrado en la en la herida de bala que sufrió el mayor de la policía nacional domingo garcía quien se encuentra hospitalizado en el hospital de las fuerzas armadas en este momento está aquí la policía nacional el señor virgilio el manzar el joven luis alexander lambert y parte de su familia como garantes y como testigos de que el joven se encuentra en perfecto estado de salud y que se ha entregado a las autoridades acogiendo el llamado que ha hecho el vestuario de la policía nacional de que se entregue por las vías que entienda correspondiente este es el medio que él ha utilizado para hacerlo a través de telecentro canal 13 y esta información será ampliada en la emisión estelar de noticentro hoy a las 8 de la noche yo quiero en primer lugar conversar con luis alexander luego con el señor virgilio para que como garante de esta entrega cuéntanos qué te motivó a decidir entregarte ya a la policía nacional mi mamá mi hijo mi familia no quiero que me maten en la calle me van a matar como quiera me van a matar yo sé que me van a matar como quiera cayendo preso como quiera me van a matar como quiera yo lo sé por eso yo no me quería entregar yo creo que no confié en mi hermano y me traicionan yo sabía yo no me quería entregar porque me van a matar yo sé que me van a matar porque yo le dije a ella la única que sea donde yo estaba en ella y yo confié en ella tú sabes que tu primo fue asesinado o más bien cayó abatido supuestamente teniendo un tratamiento con la policía nacional la joven te entregó ayer a las autoridades tú a pesar de que estás en una popularidad correspondiente temas por tu vida entonces tú crees que tu seguridad no está garantizada un llamado que tú hagas entonces porque aquí vemos que está tu madre tu esposa tu niña de 10 días de nacida que tú pides entonces y si pides perdón a la sociedad por lo que que no me hagan daño que no me hagan daño si me mandan que me tengan que mandar pero que no me hagan daño cuando me manden que no me hagan daño que no abuse ¿cuántos hijos más tú tienes además de esta niña? dos más dos más ¿de qué edad? ¿cuántos años tienes? uno, uno y uno uno y uno usted don Virgilio cuéntenos entonces agradecido de que hiciste medio para si yo primero quiero decir que a través de compañeros René Gil que es un directivo nacional de derechos humanos ellos nos contactaron a nosotros y decir que hasta ahora toda la persona que nosotros hemos entregado a la policía no hemos tenido quejas de ningún tipo de abuso de la policía ni nada parecido hasta ahora se han garantizado su integridad física, los derechos que le son propios a un recluso, su medicina, sus alimentos y sometido en el tiempo que dice la ley nosotros tenemos confianza de que eso va a continuar así tenemos confianza de que el general, el director general de la policía, Ney Bautista Almonte conteste con lo que estamos diciendo y es un garante de los derechos yo le digo a Luis Alexander Lambert que él es una persona joven y que él debe confiar en que los medios de comunicación también son garantes en este momento de los derechos de él y que él no dice que no estuvo, él dice que él estaba pero que lo que quiere es que lo sometan por lo que él participó, que él participó en eso pero que no se le golpee, que no se le dé nada de eso y nosotros decimos que tenemos confianza que eso no va a ser así así que le agradecemos a él y a la familia, al tío, a la hermana y el esposo y los demás que confiaron en nosotros y su padre que se encuentra en Chile nos pidió que por favor interviniéramos nosotros y que él confiaba en nosotros también así que y ustedes como medio con responsabilidad social queremos agradecerle también que haya venido aquí a nuestra casa, a nuestro hogar para que sirva de esto y nosotros en este momento podemos decir que aquí está el colonel de Sena quien es responsable del DICRIN en la zona de Santo Domingo Este y hasta ahora ha sido una persona que ha sido garante de los derechos de la gente Yo quiero hacerle otra pregunta a Luis, Luis yo sé que tú estás un poco nervioso pero yo quisiera saber si tú tienes algún mensaje para el herido y sus familiares Tú tienes que decirle a ellos, que le pides, soy yo Me disculpen, no llames a mi mamá, me está pasando todo esto ¿Tu mamá te aconsejaba que no hicieras actos delictivos? Yo no tengo necesidad de nada de eso, ni nada de eso, de nada, de nada, de nada Yo no tengo necesidad de robar, de hacer nada, a mí no me hace falta comida, no me hace falta ropa Nada, nada, me hace falta a mí ¿De quién tú te llegabas para hacer estos actos? Que yo no robo ni nada, yo fue ese día que yo me metí, me metí a dejar doble para la calle normal y me puse de una decidida esa vuelta, pues yo no robo ni nada, yo no sé que para la calle robar ni nada ¿La pistola que ustedes tenían era de propiedad de ustedes o era de otra persona que se la habían quitado antes? ¿El qué? ¿La pistola con la quita? No, eso no era mío, eso era el primo mío, era el que tenía fuerza que consiguió su pistola a él Yo no conseguí pistola, yo no jugué con nada de eso Yo fue ese día que dije, ven, vamos a buscar un par de pesos, yo no tengo ninguno ¿Tú no tienes fichas en la policía ni nada? En ningún lado ¿En qué tú trabajas? Yo, en la compraventa ¿En la compraventa? Entonces básicamente aprovecha este espacio, tú sabes, porque este es un caso que ha sido muy difundido a través de los medios de comunicación Hay una persona que está muy gravemente herida, no se sabe si vaya a sobrevivir y todo el mundo está encima de eso ¿Tú quieres pedir, aprovechar este espacio para pedir perdón a la sociedad por lo que tú has hecho? Tú sabes, tú tienes una niña chiquita, otro niño más Tu familia, tu madre, mira cómo está aquí contigo, sé que tú estás nervioso, pero aprovecha este espacio para hacerlo Me perdonen por lo que yo hice Me perdonen por lo que yo hice Yo no voy a volver a hacer eso ya más nunca en mi vida Bueno, Wellington, como has podido ver aquí, no sé si la madre, usted quisiera también aprovechar el espacio para enviar un mensaje Yo me alegro que mi hijo haya tomado la decisión de entregarse, porque yo no estoy tranquila Yo tuve presa y no la pasé bien, porque no puedo hablar mentira Me soltaron al otro día No puedo decir que me trataron bien No me trataron bien Señor, por favor, usted dice que es tío de Luis Alexandre Sí, es eso Sí, mirando la cámara, por favor, ¿qué tiene usted que decirle? Ok, primeramente, quiero saber a dónde lo van a llevar ¿A quién se lo vamos a entregar? Para saber, porque se lo vamos a entregar Yo estoy diciendo que hay coronel de escena ¿Verdad que sí? Ok, lo va a venir ¿Usted qué lo va a recibir? Sí Ok, yo quiero saber, porque yo se lo voy a entregar Mire cómo se lo estoy entregando, delante de todos Estamos grabando todo A usted voy a confiar en usted, porque confiamos en Virgilio y en este señor que está aquí Para que todo salga bien, porque en verdad eso es un muchacho Ese muchacho lo que tiene son 19 años y tú sabes que la juventud no piensa Pero gracias a Dios, reflexionó Y nosotros, yo, gracias a Dios, Dios me dio la fuerza y pude traerlo aquí Porque lo que iba a pasar era peor Entonces yo quiero saber, porque se lo voy a entregar bien, muy bien Para que después, cuando yo pueda ir a visitarlo O donde esté, llevarle algo, no que me aparezca con algo ¿Qué ves? Porque ya tomamos esa decisión Yo quiero que usted me dé la palabra, delante de la prensa Y me dé la decisión, que sea así, para que después, no hay algún domingo 7 ¿Qué ves? Vamos a tomarle las declaraciones al... Hola Usted no quería, pero ya que estamos aquí, comprometase Para que la familia esté un poco más... No, yo veo a Falacia un poco nervioso Él sabe lo que hizo Él tiene que ser responsable de sus hechos La policía siempre ha garantizado los derechos humanos a los ciudadanos Y él tiene que responder por los hechos que se le imputan Además del caso del mayor Domingo García Sugilio Que él participó en el asalto donde resultó herido y le llevaron su pistola Él también lo estaba buscando por otro asalto que había realizado en compañía de Marinita Y del otro que enfrentó a la policía Y él tiene que responder por cada uno de esos casos ante la justicia Y las otras armas que faltan, él tiene que saber dónde están Y decirnos para recuperarla Tiene que asumir su responsabilidad Pero puede estar seguro que le vamos a garantizar sus derechos Luis Alexander, ya has escuchado Te dan aquí garantías de que tus derechos humanos serán garantizados Y que serás ya traducido hasta la acción de la justicia Que es lo que corresponde Nosotros desde aquí del sector Alma Rosa II Regresamos Desde el ensancho Sama Regresamos contigo Wellington Al set de noticias Con esta información valiosa Con la entrega de Luis Alexander Lambert Involucrado en la herida de bala Que presenta en este momento el señor Domingo García De 51 años Quien se desempeñaba O quien se desempeña como jefe de seguridad De los padres de la primera dama de la república Doña Cándida Montilla de Medina Y suegro del presidente Danilo Medina Yo regreso contigo al estudio Wellington Gracias Patricia por tu reporte Ustedes mantengan la sintonía con nosotros Los demás boletines Y la emisión estelar de Noticentro A las 8 de esta noche